James Wan. Étnicamente de origen chino, nacido en Malasia pero formado como cineasta en Australia, James Wan no tuvo una adolescencia fácil a raíz del trágico fallecimiento de su padre cuando él contaba con apenas 14 años. La pasión de James por el cine y su incontrolable creatividad le ayudó a superar su pérdida. James Wan es un director, productor y guionista. Wan es ampliamente conocido por dirigir la película de terror show. También ha dirigido Date Silence, también conocido como El Títer, y Date Sentence, Insidious, Da Conjuring, Insidious Chapter 2, Rápidos y Furiosos 7, Aquaman, Malignante Aquaman 2. Wan es posiblemente el cineasta que en este siglo XXI ha hecho una lectura más pura y desacomplejada del género de terror y ha reactualizado algunos de sus temas. Por eso, si no quieres tener pesadillas de por vida, no te acerques a este nombre. El impacto que produjo la introducción de su saga Shaw ha sido después acompañado por el de sus incursiones en el mundo de los espectros diabólicos y las casas encantadas mediante trabajos como Insidious o Expedientes o Arden.